¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Bienvenidos a Life is Strange, bienvenidos a mi canal, soy Lordnot y vamos a seguir con esta gran historia. Bueno, sobre todo quería agradecer a Hasrock17 de nuevo porque han metido un parche y claro, había dejado de funcionar la traducción y gracias a ella lo ha vuelto a poner en marcha y ha tenido que estar trabajando para poner otras en marcha. Así que miles de gracias por mi parte y por muchísima gente que seguro que gracias a ella hoy está jugando de nuevo a Life is Strange. Así que vamos allá, habíamos manchado a Victoria que lo tenía más que merecido por ser una chica muy agradable. Bueno, vamos a hablar con ella, a ver qué... Vale, bromear sobre o acomodarse. Bueno, acomodar supongo que... bromear sería criticarla y lo otro sería pues más bien todo lo contrario, ¿no? Como me habéis dicho y me habéis pedido que sea como yo soy, o sea, intenté tomar las decisiones tal y como yo lo haría, yo no me reiría de ella. Aunque me diera mucha rabia y quisiera batearle la cabeza con un palo, en este momento me daría pena. A ver... Ya, puta, ¿ya habrá otro? ¡Le llueve el money! Ay, bueno, pues nada. ¿Te lo dijo Mr. Jefferson? ¿Bien? Bueno, parece que vamos bien. ¡Bien, bro! ¡Bien! ¡Bien! ¿Veis? Hemos hecho cosas mejores de una forma más positiva. Eso es. Venga. Bueno, y ya nos deja pasar. Así que, perfecto, vamos. Mirad qué chulo el efecto mojado. ¡Ay, mira! Esta acción tendrá consecuencias, claro. La habitación antes de que encuentren, vale. Mirad el efecto mojado de las escaleras, mola mucho. Bueno, vamos a entrar. Por fin ya, recuperar el pendrive del colega. Que nos lo ha dejado. Vale, esto es el mapa. Esto es de todo Blackwell. Y este sería el del dormitorio. Bienvenida a Black Hell. ¡Correr! Llevaré las cosas, esclavas. Venga. Vale. Tyler is a slave. Tyler es esclavo. ¿Es un esclavo? ¿Es un club de Vortex o un club de Victoria? ¡Ja, ja, ja! ¡Red Room! ¡Ja, ja, ja! Ya lo sabéis. Bueno, todos aquellos que no habéis visto la película... Además, creo que es la habitación aquella que estaba maldita en el hotel del Resplandor. No recuerdo si era la 217. No recuerdo el número. Bueno, ya sabéis, Red Room, si lo leís al revés, es Marder. Asesinato, ¿no? Película que recomiendo, aunque la recomiendo en versión original. El doblaje fue, aquí en España, fue horrendo y posiblemente el peor doblaje de la historia. A Kate le están dando pal pelo en todos los lados donde pueden y más. Juliet. Read this week's edition of the Blackwell Totem. ¿Seriously? Reportera extrema. Stop. No sé qué es Stop M, pero bueno, Bigfoot sí que lo entiendo. Desaparecida. Yo quería ir a la Halloween Party. Espero que todavía no se celebre. Espero que todavía no sea la fecha y lo podamos ver. Necesita limpieza. Bien. Ok. Las duchas. Otra alarma de incendios. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué? Vale. Pizarrón. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Be alert on campus. Vale. Estarán letras en el campus. Observar. Bueno, supongo que esto es un tipo de normas de... Ya sabéis que mi inglés es bastante pésimo. Pero bueno. Pero bueno. Vale. En cualquier incidente reportarlo inmediatamente a las autoridades del campo. Puedes descargarte gratuitamente la app del campus. Las típicas notitas de... Bueno, que se ven de la bicicleta. De todas esas mierdas. El Vortex Clubs de nuevo. Que les estoy piando asco ya. Así de... Así de gratis. Vale. Bueno, pues sigamos. ¡Oh! Don't be a zombie. They live. Viven. Que grande. Eh... Hola. Yeah. Will bang for Jesus. Jesus. ¿Qué podemos dibujar? ¿Qué podemos dibujar? A ver qué va a dibujar. Esta acción tendrá consecuencias. ¿Vale? Hostia. Muchas cosas van a tener consecuencias, eh. Yo no sé si la voy a liar. Pero bastante. Halloween, stream alone. Nightmare before Christmas. ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué grande, tío! Es que una especie de sesión de pelis. Me imagino. Scream. La de pesadilla antes de Navidad. ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Nada, por aquí. Esta es la habitación de Max. Y en la pizarra no tiene escrito nada, eh. Yo también... No sé si es que... ¿Qué es que... Pide change. You wish to see Gandhi. Sí, sí. Sobre todo la más indicada para citar a Gandhi, eh. ¿Qué es lo que debería ser todo para... Son perfectos en el otro? Warren es el amigo este que... Que le tenemos que volver el... Pues he bujado un pene y ya está. Es muy típico. Seguro que si entras en la de los tíos... Solo hay penes. Ya estamos en nuestra habitación. ¡Galletas! ¡Pero tienen coco! No quiero coco. ¡Qué asco! No me gusta el coco. ¡Mama nos ha enviado un mensaje! A ver qué dice, mama. Max, tu director me envió un correo electrónico diciendo que le dijiste unos cuentos sobre un estudiante de honor de Blackwell. ¿Eso es cierto? El director dijo que esto era una falsa acusación grave y que está preocupado de que estés contando historias. Llámame lo antes posible para que podamos hablar de esto. A ver, no nos cree obviamente nadie. Porque el mamón de mierda este maneja todo el cotarro. A ver, representa que es su padre. Happy birthday, Maxine. Este especial día y sí, sigas tus sueños y la mierda de siempre. Mirar. Me gusta esta chica, me gusta Max. No se guía por la forma de vestir de los demás, hace lo que le da la gana, viste como ella quiere y hace lo que quiere, lo que le gusta. Me gusta Max. Venga, podemos tocar la guitarra. Vamos a ver cómo toca la guitarra Max. Venga Max, dale caña. Ahora empieza a tocar Death Metal a tope. ¿Vas a cantar, Max? Creo que lo. Cómo mola, ¿eh? Me encantó muchísimo la fotografía aquella que rompió ella misma. No sé por qué, porque me gustó mucho la foto. Estaba ahí delante de todas las fotografías y la foto estaba pillada de la perspectiva de atrás. ¿Os acordáis? En el primer episodio, ¿no? Muy chulo. Bueno, Max, vamos a dejar de tocar, aunque me guste mucho la canción, pero vamos a seguir. Aquí hay una nota. Warren incluso me dejó un pequeño mensaje con su pendrive. Vale. Yo lo voy a leer a mi rollo, ya sabéis, y de ahí yo saco mi propia conclusión, que a lo mejor no es lo más correcto, pero más o menos lo voy a sacar. Nos habla de que tiene... Mi resumen de lo que yo saco es de que dentro del pendrive, pues tiene películas y nos aconseja encarecidamente Holocausto Caníbal, que no la pienso ver. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en esa película mataban animales, de verdad. Yo estoy muy en contra de esa película, además. Porque para hacer las escenas, pues de hecho, matan a una tortuga, de verdad, matan a un montón de animales, de verdad, porque sí, por hacer una película, no por comer o por cualquier otro tipo de cosa. ¡Viva los Thunderbirds! Suena a locura. Bueno, hablando de locura, no tiene nada que ver, perdonad. El Power Ranger rojo ha matado a su compañero de piso, que era otro Power Ranger. Lo sé, no tiene sentido, pero... Pero, 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 ¿por qué? En la vida real, y con una espada. Dicho esto, voy a seguir. Película instantánea. ¿Qué es esto? Soy analógica, no digital. La verdad es que lo analógico tiene un punto de vista bonito. Bueno, rega tu planta, ¿no? Si eso... Soy la peor mamá. Esta acción tendrá consecuencias. Joder, vale. Me está dando un miedo todo lo que estoy haciendo. Bueno, todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Parece que Dana me dejó un pequeño anotar. Que se ha llevado el pendrive. Siempre, de verdad, ya sé que son besos y abrazos, pero yo leo chocho. O sea, es horrible. Vale, ok. ¿Qué es esto? La fuente de tu inspiración. Vamos a ver qué es. Entonces. Vamos a mirar el portátil. Robo. Robo. A ver, para mirarlo. A ver. ¿Esto es su Facebook? Ah, el chico que le había comentado el tema del dibujo. Es que la caricatura es brutal. Minua Musa, ¿eh? Y le ha colgado la fotografía. Supongo que no se ha marcado. Arcadia Bay, Oregón. Arcadia Bay. Arcadia Bay no existe. Por lo que había leído. O sea, que es lugar ficticio inventado para el juego. Oregón, sí, obviamente. Tenemos 81 amigos y 12 suscriptores. ¿Ok? Estoy tan adicta a este tipo. A este sitio. Mira estas bellezas retro. Cámara porno. La verdad es que hay cámaras muy bonitas. Antiguas. Warren me hace reír. Warren me hace reír. Es bueno sentir que ya he hecho un amigo. Warren es el que le debemos crear el pendrive. Pues nada, Warren. Vamos a ver. Vamos a ver las fotos. Yo creo que toda adolescente ha hecho esto. Poner las fotos más... No sé. That was a good hockey game. And a great fight. Man. Kristen and Fernando were so drunk. Borrachos ahí en la montaña esa. Pues yo creo que sí. Que prácticamente todo el mundo lo ha hecho. Lo que no sé cómo lo harán ahora. Con todo digital, ¿no? Pero supongo que harán fondos de pantalla. Un collage de imágenes. No lo sé. Tengo ni idea. Mirad. Vamos a abrir el cajón. Supongo que eso es para encender la radio. Chloe. 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 ¿Qué es? No sé. No estoy seguro ahora si irá la chica que ella. Me mola la foto, la verdad. Pero la tiene oculta, ¿no? La tiene pegada en la pared. Osito Teddy. Que le falta un ojo a este oso, ¿eh? Cuando me traje tu ojo. Que grande. Vamos. Vamos a acostarnos. Hostia, qué grande. Con el ladrón ahí, con los enchufes y tal. Qué bueno. Y está cargado de detalles el juego, en verdad. Vamos a levantarnos. Ya he descansado un poquito. Zapatilla. A apagar. Qué guay. Lo voy a apagar. No vaya a ser que se provoque un incendio. A saber lo que puede pasar aquí. En el espejo. ¿Qué pasa en el espejo? Ay, mira. Podemos mirar. Parezco más vieja. Vamos. Venga, una fotico. Eso es. Foticos buenas. Venga, vamos a salir. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos para allá, va. ¡Corre, corre! Las drama queens. Vamos a hablar, a ver. Juliet, ¿qué pasa? Cuéntame, amiga. Somos geniales. Ella es tu amiga. Va, relájate. ¿Qué pasa? ¿Sexo textual? ¿Qué the fuck? Se han enviado mensajes de sexo. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Yo qué sé? Olson, Patson, Mason. Watson. Venga, va. Watson. Con el compañero de Sherlock Holmes. He acertado. ¡Qué épico! Sexo textual. Vale. Ella dice que no. La prueba está en la habitación de Victoria. Bueno, pues vamos a la habitación de Victoria. Ahí está la habitación de Victoria. Y vamos a... Vamos a ver. Vale. Vamos a ver qué... Vamos a continuar la habitación de Victoria. Desordenar. No, no vamos a desordenar. No, me habéis dicho que lo que yo hiciera, pues no haría eso. Lo que sí que hay que demostrar... Qué está pasando. Ya ves tú. Está... Tiene de todo. Al menos ella... Le han aceptado que ponga las fotografías en nuestra galería. Bueno. No se puede pedir todo. Dior. Solo con el esto podría pagar la... Qué grande. Vale. ¿Y la tele qué? Final Fantasy Spirits. No me importa lo que nadie dice. Esa es una de las mejores películas de sci-fi que he ever made. Qué grande. Yo creo que Victoria ha puesto a Juliette en su lista después de este artículo. ¿The Vortex Club? ¿Es un culto? A ver. Eh... Tablet. Ve, cógelo. Vamos a ver qué... Una impresora 3D. Vaya tela. Una impresora en 3D, ¿sabes? Agüita. ¿Qué es esto? Sí. Hay club Vortex, sí. Que no. Ok. Si he usado de vestir de costura, he usado esto por seguro. Mark Jefferson es el profesor, ¿no? Ah, vale. Parece una entrada, ¿no? Una entrada de estas de exhibición. Sí. Tiene el típico mapa y tal. Sí. Bueno. Está un poquito obsesionado con el profesor, ¿eh? De hecho, sí. Lo es. Lo es. Y mucho. ¡Oh, lo que hija de perra! Mírala ahí, tachada los ojos y todo y pone puta. Anda que no. Sí, señor. Who cares? ¿A quién le importa, no? ¡Madre mía! Está a tope. Está a tope. Este es el portátil. Tiene el mejor portátil con pantalla de retina, ¿sabes? Venga. ¡Vamos! Ahí tiene su Facebook. Voy a darle a... Bueno, bien. Tres mensajes. 857, amigos. 1126 suscriptores. ¡Bam! ¡Esto es el e-mail que necesito mostrar a Juliette! Ahora tengo que prestar esto rápido y salir de aquí. ¡Had to the word mentioned! From Dana and Zach's phone. From Pets on Juliette. I can't wait for me. As for Dana. O sea, no entiendo demasiado, ¿eh? Pero bueno, creo entender que está liado con Victoria, ¿no? No con la otra, no sé. Bueno, imprimir. O sea, es que mi inglés es muy malo, muy malo. Tengo que aprender inglés, la verdad. De las cosas que menos me enorgüezco, posiblemente. Y que más me gustaría solucionar lo antes posible. Vale, vamos a salir. Yo quiero entrar en la habitación del resplandor. Como dirían en los Simpsons, el resplandior. Toma el correo electrónico, anda. Que tu amiga no ha hecho nada. Tu amiga es buena. Venga. La ninja del Blackwell. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a entrar aquí. Y si podemos cotillar, cotillaremos. Dramática, supongo. Bastante, bastante, bastante. Por aquí no hay nada. Stickers. Eso es de los pesados, eso es otra vez. Una nota en tambor. Vamos a cotillar. ¿Eso qué es? Una prueba de embarazo. ¿Qué? Ay, Dana. O la otra. Paso de pillar eso. ¿Para qué quiero pillar yo eso? Ese es el pendrive. Vamos a pillarlo. ¿Hola? ¿Has hablado tú como si fueras Gollum? En fin. Bueno, lo puedo coger, ¿no? Y tirar para atrás y esas cosas. Voy a ver qué pasa. Ah, qué asco. Que le han meado encima, eh, pava. Esa escotilla. Vale, ya sabemos que es tuyo. ¿Eh? Oh, me ha echado. Se ha enfadado conmigo. ¿Puedo tirar para atrás? Venga, tira para atrás. Vale, ahí está. No lo cogemos. Pero así hemos cotillado. Muy épico, tío. Muy épico. Muy épico. Vale. 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 Vale, aquí es todas las pelis esas. Greatest TV shows, ¿vale? Lo mejor es las de Tele... Muzak, no sé qué es. Random. Random. Not the one, the party buster. Only obscenities. Vale. O sea, todo porno. Y una carpeta que se llama Max. No te voy a cotillar en Facebook porque tienes un producto muy chungo, eh, amiga. Vamos a hablar con Deila. Escuché un rumor de ti. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estás embarazada. Estás embarazada. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues nada, Dana ya se ha quedado preñada. ¿Qué vamos a hacer? Una foto, por favor. Quiero hacer una foto. Libro de maternidad. Libro de maternidad. Pobre pava. Bueno, pues nada. Tenemos un mensaje. No me importa esperar aquí fuera para siempre. Me encanta este estacionamiento. Puedo contar todos los coches. Entonces, mientras más escribo, más tardaré en camino. Adiós. Warren me cae bien. Es simpático, tío. Vale. Todo esto aquí. Ey, ¿qué es? ¡Oh! Vaya hostia la ha dado. Aspersor. Mira. Oye, ¿puedo tirar para atrás y que no le dé la pelota o algo? A ver, Alisa. ¿Qué te pasa? Y este anda que se preocupa a él, mamonazo este. Tú, que has hecho daño. Vamos a tirar para atrás. Venga, vamos, vamos. Ahora. Hablar. Eh, advertir. Sí, sí, sí que se puede. Cómo mola. Yeah. Cómo mola. Bueno, pues nada, te hemos ayudado. Esta acción, o sea, esta acción tendrá consecuencias, claro. Vamos a hablar con ella. Eso estuvo cerca. Vamos a despistar. Bueno, nada, tú sigues obsesionada con tu libro. No pasa nada, amiga. Vamos a seguir por aquí. Ey, ¿qué pone ahí? ¿Dormitorio Prescott? ¿Dormitorio Prescott? ¿En serio, tío? La familia de Nathan tiene su propio dormitorio. Este tío es un imbécil. Este tío no me gusta nada, tío. No puedes hacer eso, tío. Tomar una fotografía y intervenir. Intervenir, ¿no? Pues acuérdate, mongolo. Venga, lárgate de aquí. Qué asco de pavo, tío. En serio, me da mucho asco. Vale, ¿a este tío qué le pasa, tío? Es que es súper raro. No entiendo. Esta acción tendrá consecuencias. A ver, puedo rebobinar. Venga, vamos. Más rápido. Ey, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Vale. A ver qué pasa si tomamos la foto, ¿eh? Así vemos la diferencia. Tomar una fotografía. Oye, no está mal tener la fotografía, ahora que lo pienso. Porque así podríamos incriminarla en cualquier circunstancia. Aunque esto es avanzada. Bueno, pero tengo una foto. Que puedo mostrar que... En esta ocasión voy a hacer esto. No voy a intervenir. No. Voy a quedarme con la fotografía de él amenazándola. Creo que es una buena foto. Creo que sí. No sé. Porque si pasa cualquier cosa, o le pasara cualquier cosa a esta chica, tengo esa fotografía, ¿sabes? O sea, no es solo mi palabra, sino que tengo la fotografía. La verdad es que el instinto primero me salía a ir ahí y parar el tema, ¿no? Pero yo creo que la fotografía estaría bien. Pobrecica. Vamos a hablar con Juliet. ¿Cómo estás? Oh, hey Mac. Disculpe, todavía estoy mal. Perdón sobre Zachary. No te molestaría. No te molestaría. No te molestaría. Sorry, you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass football hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Sí, claro. Claro. I think Lauren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Mac. Bueno, bien, 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 bien. Pues nada, vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Qué es esto? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Chart. Más fotos por aquí de la chica. Otro graffiti. Coche es muerde. ¿Qué le han hecho a esta bicicleta? Un folleto de personas desaparecidas. Eh. O sea, una caja llena. Vale. Es una camioneta un poco loca. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a cotillear. Sí, hay un perrete. Hola. Bueno, dos referencias ya a pelis o libros de Stephen King, eh. Interesante, interesante. El pajarito. Qué mono. Bueno, ahí tenemos a Warren, por lo que veo. Pero Warren te vamos a hacer esperar. ¿Qué es esto? Un sistema de vigilancia. Joder. Fue decirlo y pim pam, eh. Ventanas. Mirar. O sea, capaz de polvo está pidiendo miedo. Vamos, vamos a dibujar. ¿Qué pasa? ¿Que alguien me está viendo? Esta acción tendrá consecuencias. Joder. Voy a hacer una foto. La voy a liar. No sé por qué me lo vuelo que la voy a liar. Vale. Tabulador es el diario. Aquí tenemos las fotos. ¿No tenemos la foto de... La foto de aquellos? Volver, salir. No tengo ninguna siguiente ni nada. Bueno, pues nada. Bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya voy, Warren, ya voy. Porque, la verdad, ya llevamos casi 35 minutitos y para estos episodios yo creo que está muy bien. Y mañana más y mejor, como siempre, porque es muy divertido, me gusta mucho. Y os quiero agradecer de corazón a todos por todos los comentarios, por el apoyo que está teniendo la serie. Porque sé que muchos de vosotros estáis compartiendo los vídeos y los estáis pasando a vuestros amigos. Así que, de verdad, de corazón, gracias. Like y favorito si os ha gustado. Dislike si no. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!